Una cámara de seguridad grabó el movimiento justo en Q, pero se salvó de morir luego de ser arrojado desde una azotea. El material se difundió en redes sociales y rápidamente se volvió viral. En este caso, existen dos situaciones bastante curiosas, pues lejos de lo que se puede pensar, los autores intelectuales de que lo mito fuera lanzado fueron dos animalitos más, pues al estar jugando y sin querer empujaron a Step al precipicio. El clip fue publicado en las plataformas de TikTok por la usuaria arroba para 10935, donde se puede observar a Operito subiendo a una pequeña casa para mascotas que se ubica cerca de la barda de la azotea. Mientras el Khan se encontraba en esa posición, con su cuerpo recargado a la orilla de la barda, otros dos aparecen detrás de él y suben corriendo en la diminuta casa, empujando fuertemente al primero de ellos, quien termina cayendo desde una altura aproximada de 10 metros. El desenlace fue captado por otra cámara de seguridad de la misma casa, en la que seguré trae el otro hecho curioso, pues el perro de color café cae sobre una alberca inflable que se encontraba en el patio, lo que emortiguó el golpe y que salvó el perro de un desenlace fatal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!